Iluminati Music, tu pesadilla, jajajajaja dice Me dicen tamo matando, ven y matame este bicho Me dicen tamo matando, ven y matame este bicho Muchos me tiran, siguen difamando y quieren que conteste Pero yo sigo mi jale, no me meto con la peste Si tiras pues que te cueste, aquí ya nada es de gratis Mucho menos si te metes con el pinche Iluminati Voy pa'lante y no me quito, si critican no me aguito Tengo un pinche flow que hace que lloren los cantantitos Y es bonito saber que te escuchan los envidiosos Denle gracias a Dios porque yo no soy rencoroso Si lo fuera no existiera, yo te desapareciera Haría que te buscaran hasta debajo de las piedras Así que piénsale antes de que tú quieras tirarme Con tu intento de carrera, tú nunca podrás pararme Te la pasas diciendo que tú eres el del momento No es cierto, yo soy el dueño de este movimiento El que sí tiene los views, el que tiene presentaciones El que tiene producciones, que se caguen los copiones Que se acostumbren, que yo hago que el culo les sude Cuando escuchan mi voz hago que todos se deslumbren Soy como lumbres, subo un tema y a todos los queman Ustedes tienen miedo que les truene la tatema Me dicen tamo matando, ven y matame a este bicho Esto apenas empieza, tengo un sueño que cumplir Tener un Ferrari negro al lado a un Lamborghini Tener casa en Miami, tener otra en Germany Ser el mejor en esto y poder ganarme un Grammy Yo soy de nuevo Laredo, un saludo pa' mi raza Que siempre están pendientes para ver qué es lo que pasa Para el Barry, para toda la raza que me apoya Para los de las bolus, también para la joya Para los cantantitos que siempre han de envidiarme Aquellos putos que no logran superarme Que quede claro que yo no tuve escuela de nadie Nací pa' ser campeón, no para aprender de nadie Así que afirma yo no paro el que me tire lo desmadro No tengo tiempo pa' nadie Yo soy como el mismo diablo, para mí no tienen nada Yo soy del quinto nivel, para llegar donde estoy cabrones no van a poder Y no lo intenten, porque yo soy el único conecte Si quieres llegar conmigo primero hay que hacerme frente Y no me asusta su pinche flow copiado que ni gusta La misma voz, el mismo estilo, hasta en la misma pista No sé por qué se copian imitando a Bad Bunny Y cuando lo corean se escucha Laura Pausini Una envidia que me tienen, como dicen los refranes El humilde sobresale hasta debajo de los males, no me importan Los malos comentarios me la pelan Y esto solo fue un hobby, para que el culo les duela Mátame este bicho, puto, mátame este bicho 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 De parte de Iluminante Music, Laredo Saludos bien grandes Para Sharon G Elizabeth Martínez Karen Salas Luz Reina Cassandra Alvarado Claudia Martínez Junior Martínez Johanna Ruiz Ricardo Paz Davito Martínez La Pau Bernie Escobar Junior Flores Esperanza Martínez Rubén Beltrán Mariana Coronado Enrique Urbina Alondra Macías Mateo Flores Diamante Rojo Abran Cabrera Celeste García Blanca Barrón y Astro Rincón Daniela Martínez Janita Lugo Richi Tobar Aldo González J.D.A.R. A la güera Y a Abigail García Y a toda la raza que sigue apoyando Iluminante Music, Laredo Para el Faso Para el Faso Santiago, el Chávez y el Haciel El Güero Yo El Peri Vení para hacerte Te brillo